Una de las improntas que pretendemos es que la persona que venga no sufra de robos, vandalismos, que se sienta tranquilo. Eso es lo que tiene que ver con el recurso inmediato y lo que tiene que ver con la seguridad es justamente optimizar los recursos municipales para colaborar con la seguridad en la provincia. Necesitamos capacitar a las personas que están, valorizar la actividad, la idea es jerarquizar la Guardia Urbana y justamente esto va a colaborar en la seguridad de la ciudad. Me propuso este desafío de ser parte del equipo de trabajo de la municipalidad de acá de Trelew, así que con las ganas de aportar desde mi lugar he decidido hacerme cargo en principio de lo que es la Guardia Urbana, interiorizarme cómo está funcionando, cuáles son los recursos. Estuvimos en unas reuniones previas y allí nos puso al tanto sobre el recurso humano que cuenta, el recurso material y todas las funciones que hoy están llevando adelante. Así que en base a eso nos da la posibilidad de poder diseñar un plan de trabajo. Ver cuáles son las zonas en principio más sensibles, se habla de un cordón turístico y apuntar también a la seguridad del comercio para que el comerciante pueda trabajar tranquilo en todos los rubros que hay presentes en la ciudad. También zona de Chacra está dentro del programa. Para nosotros es prioritario el tema de seguridad y es muy relevante para nosotros que desde la municipalidad se estén preocupando y ocupando de este tema. No sé concretamente cuál va a ser el plan, sí que la noche por ahí es un poquito más arriesgoso, por el tema de la oscuridad, que siempre son los hechos más violentos o más peligrosos son por la noche y durante el día sí, el tema de las mecheras o mecheros que roban en los comercios que para nosotros también es muy importante. Y el vandalismo también sobre toda la noche, que no pasa solamente por robo, sino por gente que le gusta hacer daño y rompe vidrieras o provocada.